Por la mañana del domingo 24 de enero, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, visitó el municipio de Soledad de Graciano Sánchez para inaugurar las instalaciones correspondientes al cuartel de la Guardia Nacional, que se edificaron en la Colonia La Virgen. Fue el gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, quien primeramente dirigió un mensaje en mandatario nacional. Estamos apoyando la operación de la Guardia Nacional, sumando esfuerzos y recursos para dotarla de instalaciones apropiadas, como este cuartel de Soledad de Graciano Sánchez, que junto con el de la zona media y el del altiplano, son espacios ya construidos y equipados para albergar a sus efectivos. El funcionario recordó que los terrenos que hoy en día se ocupan por este cuerpo de seguridad estaban destinados para la construcción de varias escuelas de nivel básico. Para que esta instalación de la Guardia Nacional se concretara, señor presidente, hicimos equipo con usted y también con el gobierno municipal, a fin de construir tres nuevas escuelas públicas una de preescolar, una primaria y una secundaria, para sustituir este espacio que estaba asignado a dichos planteles, con lo cual ganan la seguridad y la educación de nuestros niños y jóvenes. Por su parte, López Obrador mencionó que la ubicación geográfica de la entidad potosina es uno de los factores que dificulta garantizar la seguridad. Como es un estado estratégico geográficamente, es el centro del país, por eso hay dificultades para garantizar la paz y la tranquilidad, porque las colindancias con otros estados perjudican, en el caso de San Luis. Pero se va avanzando con estas instalaciones de la Guardia Nacional sin embargo, destacó el trabajo coordinado que existe entre los diferentes niveles de gobierno y la Guardia Nacional para combatir la delincuencia que se vive en el país. Además, dio a conocer que actualmente en México existen más de 140 cuarteles de la Guardia Nacional y se espera que para este 2021 la cifra aumente a 266. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.